Nosotros somos la compañía Tricletas, somos una compañía de arte que trabajamos el teatro gestual a través del clown, de eso se encarga Luciano y yo trabajo la narración oral a través de los cuentos. Ah, qué lindo. ¿Cómo se traduce eso en el escenario? ¿Exclusivamente para chicos? No, es para toda la familia. La idea nuestra es poder abrir espacios donde podamos convocar a la familia y pasar momentos de alegría, de encuentro, de fantasía, de ilusión, en grupo, digamos, todos juntos. La idea es esa, es como motivar tanto a los chicos como a los grandes para que se acerquen a los libros y a las historias y que se den un tiempo, digamos, como para poder aprender las historias y transmitirlas después. Es tan bonita esa comunicación a través de los cuentos. ¿Qué historias? Son cuentos que yo voy seleccionando de acuerdo a los mensajes que van dejando y que con las historias con las que me identifico, digamos, y que coinciden con lo que yo quiero transmitir, eso los voy seleccionando y los vamos a... Habrá fábulas por ahí o algunas historias del folclore. Sí, sí, algunos autores latinoamericanos y otros cuentos que por algún motivo llegan a mí y los adopto, me los apropio. Nos vamos a presentar este sábado 13 y sábado 20 de julio en el Cine Jardín que queda en la calle Urquiza 243 y 25 de mayo a partir de las 5 y media de la tarde, los dos próximos sábados, sábado 13 y sábado 20 de julio. Bueno, ya está abierta la convocatoria para un taller de expresión oral y corporal. Ya hicimos uno en junio con muy buenos resultados y ahora abrimos una nueva convocatoria para todo aquel que se quiera acercar. Es para adultos y jóvenes. Hemos estado trabajando bastante con docentes, pero igualmente se puede acercar cualquier persona que le interese la comunicación a través del cuerpo y la palabra.